Cuando yo era chiquito en la escuela me cantaban Tú, amigo, tú, pobre calvo porque era de poco pelo, mi pelo era muy delgado y yo me hacía muy valiente, ya se puede ver mi pelo hoy en día me hacía valiente como que no me dolía pero después del tiempo me di cuenta que me dolió mucho me hice tres operaciones para tener pelo al final de cuentas me puse petróleo, me puse chile verde, me puse jitomate me di cuenta que esos comentarios, pese a que yo era fuerte de carácter me estaban lastimando mucho el bullying destruye a las personas y pasó una pareja en el camino y de repente era un toro y una vaca que estaban en el camino la pareja cuando los vio, llegó la mujer y le dice mira, ahí están tus familiares y le dijo el marido, sí, mi suegro y mi suegra el bullying hay que saber que muchas veces se aplica en la misma familia bulleamos a los propios, a la familia a los hijos, a la esposa, a los primos, a los amigos y el bullying es destructivo y es mucho más grande el daño del bullying que el daño del dinero Onat de Barim es mucho más grave que Onat Mamón lastimar a la gente con dinero me recuerdo a una pareja que ya están divorciados la mujer tenía muchos varos en la espalda y el marido se la pasaba bulleando a la mujer le decía, que espaldita eh que espaldita eh que espaldita eh la mujer al final de cuentas hacía hasta lo imposible para que no le vea la espalda al marido sufrió tanto la mujer que al final de cuentas se fracturó la relación totalmente no sirve dice la Torah lo tremendo la persona que avergüenza a su compañero en público por supuesto pueden ser los hijos, la esposa, el marido o cualquier persona aunque sea un saddik que tenga Torah y Masim Tobim obras buenas pierde su parte en el mundo venidero ¿por qué tan grande? ¿por qué tan grave? porque al final de cuentas estás lastimando a personas parte de Hashem Ibaraj estás despreciando lo que Hashem Ibaraj creó y por favor hermanos míos hablen con sus hijos hablen con ustedes mismos con cualquier persona no hay que degradar a las personas hay que levantar a las personas y vamos a tener una alegría en este mundo y en el mundo venidero sin límites Hazakim Uberuhim